Máscara Fighter's Gear temporada 2 capítulo 9 Metal Droidettes O también conocido como Máscara Fighter's Ropa temporada 2 capítulo 9 Ahí le vamos Los personajes tienen shoulder pads Pads para los hombros Tienen thrusters en las manos Tienen speed metal botas Botas de speed metal Tienen shoulder thrusters Thrusters en los hombros También tienen rodilla y brazo gauges Gauges en los brazos y en las rodillas Y tiene torso missiles Missiles en el estomago Sus armas son thruster missiles Y su ataque final es liquid metal trap Gracias, hasta la próxima